iniciar los estudios secundarios es comenzar el principio de las anécdotas muchos de ustedes habrán escuchado a sus padres hablar de sus pasos por la escuela secundaria de aquella docente que los marcó porque los incentivó porque era súper recta o porque sabía escuchar a sus alumnos y eso la volvía especial ahora les toca a ustedes proyectarse en ese camino solo se hace experiencia cuando puedo compartir mi singularidad con otros y volver esos sucesos cotidianos en únicos la escuela de educación secundaria número 6 rené fabaloro te invita a ser protagonista de una historia la tuya en nuestra escuela vos sos lo más importante y cada uno de nosotros los docentes pensamos que tenemos el enorme privilegio de caminar con vos nuestra escuela es única porque únicos son cada uno de nuestros alumnos nuestra escuela es familia porque aprendemos día a día con vos y para vos para que cuando termines cuentes la historia de una meta cumplida nuestra escuela te invita a ser parte de un proyecto de vida porque hacen olvidar a la segunda número 6 son sus profesores sus directivos que hacen su profesión con tanto amor a que nos marcan para siempre es una escuela innovadora por la forma de enseñar brinda las herramientas teóricas y te da muchas herramientas prácticas podés aprender de tu práctica y de tu error porque busca todo el tiempo poder mejorar que se interesa en los estudiantes y por generar ese pensamiento crítico porque apuesta y ve al alumno como un par más estudia en el dorado estudia por vos a tu ritmo haciendo escuela paso a paso hoy hacemos escuela en nuestros hogares y llegamos a cada uno de nuestros alumnos cuando la meta es la persona la historia es una anécdota un espacio y un tiempo que nos reúne para contar algo te invitamos a pensar en vos te invitamos a sumarte te invitamos a hacer escuela inscribite a la escuela educación secundaria número 6 y hace de tu paso por la secundaria un camino del que tengas algo siempre lindo para contar te esperamos